Perdón, buenos días queridos niños, es un placer de volvernos a ver en este día para alabar y glorificar el nombre de Cristo. Yo quiero orar en esta mañana por cada uno de ustedes. Señor, yo te pido en esta mañana que bendigas a los niños de Escuela Dominical, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo minice sobre cada uno de ellos, Señor, de acuerdo a su necesidad. Señor, bendícelos a cada uno de ellos, Señor, en esta mañana y que tu palabra le hable claro a su corazón a cada uno de ellos en esta mañana. Bueno, mis queridos niños, de esta mañana vamos a hablar de un personaje muy importante que de repente ustedes han escuchado en muchos momentos. Esta historia se encuentra en Lucas 15, el 1 al 7. Y quisiera mostrarte esta persona. Bueno, este es un pastor. Un pastor es la persona encargada de cuidar las ovejas, de llevarlas a buscar los mejores pastos, de llevarla a tomar agüita y pasearlas y estar pendiente de ellas, viendo siempre que no les falte absolutamente nada. Este sería un rebaño. Un rebaño es un conjunto de ovejas, es un número muy grande, que es el que el pastor cuida todo el tiempo. Ellas siempre permanecen juntas, ellas no se van, ellas están pendientes de una de la otra. Entonces, el rebaño siempre permanece junto. Siempre permanece junto. Y el redil es el sitio construido de piedra, de barro, de madera y tiene espinas, ramas con espinas, que hace que al permitir entrar las ovejas dentro, entonces estén resguardadas y ninguna bestia feroz venga a atacarlos de noche. Y el pastor, como ustedes ven, él siempre está en la puerta de la entrada del redil. Este es el sitio donde las ovejas descansan en la noche y de repente en la tarde, cuando ya llegan después de haber pastado, el resto del día. Aquí tenemos a un pastor. Dice la palabra del Señor que este hombre se fue un día con sus ovejitas, estas ovejitas aquí las vemos, aquí las vemos las ovejitas, las llevó a pastar, a comer hierbita, a tomar agüita, a comer de los arbolitos, las llevó a comer, las vigilaba todo el tiempo y estaba muy pendiente de ellas. Él tenía una cantidad de 100 ovejas, o sea que su rebaño era de 100 ovejas. Imagínese 100 ovejas para una sola persona. El trabajo es muy, 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 muy arduo y muy difícil porque tiene que estar pendiente de ellas siempre todo el tiempo, desde que sale hasta que regresa al redil hacia las horas de la tarde. Resulta que este pastor hizo todo ese trabajo con las ovejitas, las cuidó, estuvo pendiente de ellas, las quería mucho, estaba pendiente de ellas todo el tiempo. De repente cuando ya estaban regresando, regresando para su casita, para el sitio del redil, el pastor las traía a todas, a todas, a todas juiciositas. De repente cuando llegaron al redil, el pastor se preocupó porque comenzó a cantar las 1, 2, 20, 25, 30, 50, 80, 82, 84, 85, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 99. El pastor se preocupó muchísimo, muchísimo, porque le faltaba una oveja. ¡Guau! Entonces, ¿qué hizo él? Fue y guardó sus ovejitas en el redil, las encerró, cerró la puerta, ¿recuerdan la puerta? Miren, las encerró, miren la puertica, cerró la puerta bien y se fue otra vez en las horas de la tarde a caminar, a caminar y caminó y atravesó el río, atravesó el alcito de las piedras, las montañas, el árbol de las flores, el otro árbol y caminó y caminó y caminó y caminó y caminó, caminó hasta que logró encontrar su ovejita por allá. Estaba escondida, llena de miedo, estaba aterrorizado, estaba aterrorizado la ovejita y entonces el pastor vino y la recogió y se la puso en los hombros porque ella estaba muy cansada de buscar el rebaño en el resto del tiempo que quedó sola y se la puso en los hombros y la trajo donde estaba el redil. Pero cuando venía este pastor por ahí, se encontró con unos amigos y le dijo ¡Amigos! ¡He encontrado mi ovejita! Ya no está perdida, estaba muy asustada, estaba llorando la ovejita, estaba muy preocupada y no sabía para dónde coger y yo la traje. Y entonces estoy muy feliz y quiero hacer una fiesta porque encontré mi ovejita. ¿Qué tal le parece esa forma de contar a Jesús esta historia? Esta se llama la parábola de la oveja perdida. ¿Qué es una parábola? Es una forma que usa el Señor Jesús para contar historias de la vida cotidiana o cosas de la vida normal para que la gente entienda que es importante cuidar del otro, amarlo, estar pendiente. Eso fue lo que hizo este pastor. Fue y trajo una oveja, se devolvió a caminar por una oveja. Dice nuestro versículo en esta mañana, Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Juan 10, 11. Bueno, en este caso, el buen pastor es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué se personifica en un pastor, en un hombre, un campesino, que debe salir todos los días a cuidar y a estar pendiente de la vida de las ovejas? Nuestro Señor Jesucristo, Él está pendiente de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes, niños y niñas. Él le ama, Él le ama profundamente, mucho, mucho, mucho. Él te cuida de noche, de día. Él está pendiente que no te falten cosas. Él está pendiente de ti cuando entras, cuando sales. Él está pendiente de tus papitos y de tus hermanitos. Yo quisiera que en esta mañana tú le entregues la vida a Cristo Jesús, porque Él está como ese pastor, pendiente de las ovejitas, pendiente de las ovejitas, mirando dónde están. Y ustedes, niños, son esas ovejitas del Señor Jesús. Ustedes representan cada una de estas ovejitas. Aquí está el pastor que le cuida. Quiero que en esta mañana tú le entregues la vida a Cristo Jesús en esta mañana y le diga, Señor, yo quiero ser como esa ovejita que fue encontrado por ti, Señor. Quiero que tú me perdones en esta mañana si he cometido falta, Señor, que te ponen triste, Señor. Yo quiero entregar esas cosas que no son bonitas en mi vida, entregárselas a ti, Señor. Y que tú me perdones, Señor. Y que yo pueda ser ese niño juicioso y amable que tú quieres que yo sea, Señor. Te pido, Señor, que me pueda encontrar contigo en esta mañana y que pueda glorificar tu nombre con todo lo que tú sabes hacer, Señor. Bueno, niños, muchísimas gracias en esta mañana por esta clase de Escuela Dominical. Recordemos nuestro versículo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Juan 10.10. Este es nuestro versículo para esta semana. Jesús es tu pastor y nada te faltará. Así es el Salmo 23. Entonces, que este Jesús, que nuestro Señor Jesús sea el pastor de nosotros en esta semana. Que podamos acudir a Él en todo momento. Que no tengamos miedo de acercarnos a Él, sino que todos los días podamos acudir a Él en oración, buscándole en su palabra, cantándole, reuniéndonos con nuestros padres, de repente siendo muy obedientes. Eso es lo que el Señor tenía preparado para ustedes en esta mañana. Entonces, vamos a orar para despedirnos en esta mañana y pedirle al Señor que los bendiga. Querido Señor, yo te agradezco en esta mañana por la oportunidad de compartir tu palabra, Señor, con los más pequeños de la iglesia. Yo te ruego que los bendigas en esta semana, que todo lo que ellos se propongan hacer, lo hagan y lo hagan muy bien, Señor. Te pido que los bendigas en todos los aspectos, principalmente en el espiritual, en el físico, Señor, y que puedan pasar una semana alegre, Señor, y que Tú les acompañes, como acompañaste a las ovejitas, personificando la oveja perdida, Señor, y siendo ese pastor que nunca nos abandona, sino que siempre nos cuidas. Bueno, niños, fue un placer haber estado con ustedes en esta mañana. Que el Señor los bendiga y los guarde en esta mañana, y que tengan una linda semana. Besos para todos.